Me enamoro hoy, toda mi vida, alguien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda dejarme de lo que yo siento por aquí Y no sé, que no sabré buscarme por ahí Que no podré ofrecerte el vino como un regalo Y sé que yo sufrido me va mi amor Y sé que mi corazón no se ha curado La mia ragazza sabe que no he tenido La mia ragazza sabe que cuando, cuando me enamoro La mia ragazza sabe que no he tenido